Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto estar contigo nuevamente como cada domingo por la RPC. Hoy con un tema muy lindo, muy bueno, de mucha afirmación porque vamos a hablar de la identidad de una persona. La Biblia dice ahí arrancándonos más allá en Génesis 1.27 que fuimos creados de imagen y semejanza de Dios. Y hoy en día vemos un mundo donde la gente carece de un reflejo, donde mirarse y decir yo tengo que ser así. Bien, Cristo es el Dios hecho carne, el Dios hecho hombre. Y Él nos trajo la imagen de Dios a la tierra para que al verla a Él podamos saber cómo es Dios. Y lo que el Señor quiere es que todos tengamos el carácter de Cristo. Un carácter de amor, de fe, de mansedumbre, de esperanza. Un carácter conciliador, de reconciliación. Un carácter que tiende más a servir a lo demás que a ser servido. Pero hoy vamos a estudiar sobre esto, la imagen de Dios en el ser humano, la imagen de Cristo en nosotros. Cómo lograrlo, cómo se da este proceso, cómo se inicia y cómo concluye. Hoy todos vamos a estar mirando de manera práctica. Vas a poder llevarlo a tu día a día a los principios que vas a aprender. Y si te animas a creer y a seguir lo que la palabra de Dios dice, tu vida transformará, tu vida cambiará. Pero lo más importante, tu eternidad será otra, será en la presente de nuestro Dios. Porque fundamentalmente Cristo vino para eso, para salvar nuestras almas de la condenación eterna. Así que va a ser una hora invertida. Te aseguro que no te vas a aburrir, al contrario. Te vas a enganchar y vas a darte cuenta que la Biblia sigue vigente y es práctica para el día a día. La imagen de Dios en nosotros. Ese es el mensaje de hoy. Espero lo disfrutes. Este domingo, no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Vos sos la imagen de Cristo en esta tierra. La falta de la imagen de Dios quitó nuestra visión de eternidad. El carácter de Cristo en nuestras vidas tiene que ser formado. Porque él es la imagen de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a qué? A la imagen de su Hijo. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la Red Paraguaya de Comunicación.